Hola a todos, bienvenidos a un efeméride con historia. Cuando Sofía Carlota de Hanover pidió un deseo en el siglo XVII a su esposo, el rey Federico I de Prusia, no sabía que con ellos estaba comenzando a forjar una historia que dura hasta nuestros días. Sofía pidió al monarca que recubriese con los materiales más bellos posibles la sala de audiencias de su palacio de Lierzenburgo. Digo su palacio no sólo porque Federico I lo levantara para ella, es que Sofía hacía su vida en él de manera independiente de su esposo, hasta el punto de que éste no podía acudir a él sin una invitación previa, como ocurrió en 1699 cuando fue anfitrión de su fiesta de cumpleaños. El monarca contrató los servicios de un artesano danés y éste concluyó que no había belleza mayor que la del brillo de ámbar. Fueron necesarios 450 kilos de ámbar, el cual se decoró a su vez con oro. Obras de arte, joyas y espejos completaron lo que pasó a la historia como el salón de ámbar. Una vez más, Federico I de Prusia convertía en realidad un sueño o deseo de Sofía. Y lo hacía porque a pesar de ser el suyo un matrimonio de conveniencia, Federico amaba profundamente a su esposa. Tanto la amaba que a pesar de tener un amante oficial en su palacio, nunca llegó a hacer uso de sus servicios. Sin embargo, hay que decir que el sentimiento no era mutuo. Parece ser que a ella le pesaba la gran diferencia de edad. Sofía disfrutaba de la vida en su palacio. En él organizaba fiestas y tertulias con eruditos de la talla de Leibniz, quien entre otras cosas fue filósofo y matemático. Y a quien, por cierto, Sofía no ocultaba su admiración. De hecho, le escribía con frecuencia simplemente para poder leer sus contestaciones. Igualmente estimaba más las felicitaciones y saludos de éste que las de todos los príncipes y reyes. Sofía quiso rodearse de científicos y más filósofos, quienes constituyeron el germen para la fundación de la Academia Prusiana de las Ciencias. También se interesó por la música, ordenando construir un teatro de ópera italiana. Por todo ello, a su corte se la conoció como la corte de la musa Carlota. Fue musa, sí, pero por poco tiempo, porque el 1 de febrero de 1705 moría de neumonía. Tenía tan solo 36 años. Y hay que decir que supo aceptar con valentía su final, porque al sentirse gravemente enferma y ante el llanto de sus damas de honor, dijo, no lloréis. Ahora puedo satisfacer mi curiosidad en cuanto a los principios de Leibniz, acerca del espacio, el infinito, el ser y la nada. En recuerdo a su esposa, el rey llamó al que fue su palacio, Palacio de Charlottenburg. Recordemos que se llamaba Sofía Carlota. Sofía murió sin poder ver su deseo cumplido. Es más, es que realmente lo que ella pidió solo se llevó a cabo en parte, porque sí que se hizo el salón de ámbar, pero no se incluyó en su palacio. Fue Federico Guillermo I, sucesor de Federico I e hijo de este y de Sofía, quien lo instaló en el castillo de Berlín. Allí lució durante no mucho tiempo, porque el rey decidió regalarlo al zar Pedro I el Grande. Esa fue su manera de sellar la alianza rusoprusiana. El salón de ámbar, ya en manos de Pedro I, fue trasladado a lo que hoy sería Puskin, a 24 kilómetros de San Petersburgo. Pero todo esto que os he contado es solo el comienzo de la historia del salón de ámbar. Lo verdaderamente apasionante del salón se produce con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Durante dicha guerra, el avance alemán fue tan rápido que los soviéticos no tuvieron tiempo de ocultar la sala de ámbar. Tan solo cubrieron sus paredes con papel pintado sobre el que se colocó una capa de algodón y tablas de madera, además de tapices y mantas. Pero los alemanes no tardaron en descubrirlo. En este sentido, existe una teoría que dice que la sala fue desmantelada y embalada en cajas para llevarlas al castillo de la por entonces ciudad prusiana de Königsberg. Allí permaneció hasta que los ataques aéreos de los aliados hizo temer por el salón. Entonces fue embalada en las bodegas del castillo de la ciudad. Pero cuando el ejército soviético entró en la ciudad, no hallaron ni rastro del salón. Y es en este punto cuando las teorías sobre dónde pueda estar el salón de ámbar se han multiplicado. Hay quienes dicen que fue destruida durante los bombardeos. Otra teoría es que fue subida a bordo del barco alemán el Wilhelm Gustav. Esta teoría está avalada por un submarinista británico llamado Phil Sayers, quien aseguró que el barco llevaba escondido una carga de oro. Su afirmación se basaba en el testimonio del controlador de radio Rudy Lang, quien aseguró que al barco subieron varios camiones con fuertes medidas de seguridad. Además, Sayers localizó a uno de los guardianes de los camiones, quien le dijo que efectivamente portaban oro. Ese barco inició su travesía el 28 de enero de 1945, con 10.582 personas a bordo. Esas personas eran oficiales y soldados heridos, refugiados con privilegios y cualquier persona que hubiese pagado un soborno, porque este barco formaba parte de la operación Aníbal. Con ella se intentaba poner a salvo a más de dos millones de alemanes que vivían en Prusia y que estaban sufriendo los asesinatos y violaciones del ejército soviético. Hasta ese momento el barco había sido un crucero de lujo, del que disfrutaban miembros del Tercer Reich. Como tal, disponía de gimnasios, cine, piscinas climatizadas, piscinas que tuvieron que drenar para que de ese modo tuviese mayor capacidad. Durante la travesía se produjeron perturbaciones atmosféricas y esto impidió que recibieran el aviso de que tenían cerca un submarino ruso. En un momento dado en que la radio funcionó, avisó de que un convoy de dragaminas navegaba en rumbo de colisión con el Glustov. En ese momento el barco navegaba con las luces apagadas para no ser visto por los soviéticos. Esto provocó una discusión entre los capitanes y prevaleció la opinión del que apostaba por encender las luces de situación para que los dragaminas variasen el rumbo. Momento que aprovechó un submarino soviético a cuyo mando estaba Alexander Ivanovich Marinesco para torpedear al barco. Murieron más de 9.000 personas. Se cree que varios meses después un grupo de buzos soviéticos encontró el barco hundido y lanzó una gran expedición submarina para recuperar la cámara de ámbar. Cuando finalmente entraron en el barco descubrieron que se había hecho un gran agujero en el casco y que todas las cajas habían desaparecido. Quería hacer un pequeño inciso para comentar que, pese al elevado número de víctimas, muy superior al del hundimiento del Titanic, el hundimiento del Glustov tuvo muy poca resonancia. Una de las razones podría ser que, como las víctimas eran alemanes y la opinión pública en esos momentos no los veían con buenos ojos, pues tampoco se le dio mucha difusión al tema. Para colmo, el nombre del barco se correspondía con el nombre de un reconocido dirigente nazi. Y una tremenda casualidad es que este dirigente había nacido el mismo día que el barco se hundió, un 30 de enero, pero de 1895. Por otra parte, a la prensa rusa tampoco le interesaba que se diera mucha difusión al hundimiento del barco, porque recordemos que era un barco hospital y que sus pasajeros eran niños civiles y heridos. Alexander Marinesco, que fue quien estaba al mando del submarino, defendió su ataque bajo el argumento de que el barco no tenía ninguna indicación de ser un barco hospital. Por el contrario, el alto mando soviético no lo vio así y cuando tuvo ocasión de expulsarle de la marina, lo hizo bajo el pretexto de su alcoholismo. Sin embargo, hace un tiempo, en 1990, Gorbachev reivindicó su figura erigiéndole una estatua y concediéndole el título de héroe de la Unión Soviética. Teorías sobre el paradero del salón no faltan. Hay quienes sugieren que pudiera estar en Mamerki, a 96 kilómetros de Königsberg, hoy en día Kaliningrado. En ese lugar se han localizado búnkeres alemanes y se piensa que en su interior pudiera estar el salón. ¿Por qué se piensa en esta posibilidad? Pues porque un antiguo guardia nazi comentó a unos soldados polacos en los años 50 que durante el invierno de 1944 vio llegar numerosos camiones al búnker. Al parecer, estos camiones estaban fuertemente escoltados y dejaron su cargamento en Mamerki. Además, se han encontrado en el interior del búnker restos de vías y de vagones de tren que abundarían en esta teoría. Es por este motivo que a principios del pasado verano iban a comenzar las tareas de excavación en la zona. Sobre el salón de Ámbar se ha dicho de todo. En los años 90, por ejemplo, los diarios de Polonia y de Rusia se hacían eco de los testimonios de personas que juraban haber visto el salón en la casa de un noble ruso, pero evidentemente jamás fue confirmado el rumor. Otra teoría dice que fue transportado no en el Glustov, sino en el Steuben, que igualmente fue torpedeado, o en otro barco con el mismo final llamado Karsruhe. Y por último, en 2015 también creyeron haberlo encontrado en un túnel que atravesaba una zona montañosa de Polonia. Como curiosidad, los entendidos en el tema estiman que la cámara podría costar 176 millones de dólares. Hoy en día nos podemos hacer una idea de cómo era el salón de Ámbar porque existe una réplica del mismo que se inauguró en 2003 con motivo del tricentenario de la fundación de San Petersburgo, en el llamado Palacio de Catalina. ¿Y vosotros con qué teoría os quedáis?